Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernes y castrar Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es paz En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color De tu mirada Y el timbre de tu voz Puerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Mucho más que yo Y pintaba sobre las paredes Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Cuentos en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú Solo tú me podías jurar El mono de escenario El mundo es como él Y no puedo Y no puedo Música Música Y eras como gozo escuchar Cuando te oigo platicar Y el sonido que hacen nuestros labios Cuando nos besamos Me encanta que quieras bailar En el más curioso lugar Y la gente nos vea como los ojos Como disfrutamos Música Me dicen el guapanguero Porque yo soy de sal A todas las muchachonas Yo las quiero hacer felices Me dicen el guapanguero Porque yo soy de San Luis A todas las muchachonas Yo las quiero hacer felices Me la rifo en los rodeos También en los garipeos En los salones de baile Me dicen el guapanguero Y a todas las muchachonas Prefieren al guapanguero Porque yo soy de San Luis De todos el más bailero Música 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 Me dicen el guapanguero Porque yo soy de San Luis A todas las muchachonas Yo las quiero hacer felices Me dicen el guapanguero Porque yo soy de San Luis A todas las muchachonas Yo las quiero hacer felices Me la rifo en los rodeos También en los garipeos En los salones de baile Prefieren al guapanguero Y todas las muchachonas Prefieren al guapanguero Porque yo soy de San Luis De todos el más bailero Música A bailar Con mi estilo chihuahua Música Tengo un amigo Tengo un amigo que está gordito Y baila los bailes Me reza domingos Baila guapango Merengue y tango Niña borracho Hasta reggaetón Todas las chicas Quieren con él Y siempre lo esperan Pa' bailar con él Música 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 Oh qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovial Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Del enojo que habíamos tenido Y así fueron pasando los días Las semanas yo ya sé tres meses No rompas más mi pobre corazón Te estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Uuuuuh No rompas más mi pobre corazón No rompas más mi pobre corazón Cruzando la frontera me encontré con él Era un tipo medio raro Pero me cayó bien Me dijo viaja en carretero Pero pronto llegara Rodeo que me espera ya Me dijo con certeza Que no hay más emoción Que romper un sombrero Disparar un cañón Salvar la vida de un jinete Cuando mal anda su suerte Soy payaso de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sígueme Verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo Artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo Pero no ves que soy muy guapo Mucho de rodeo No ves que si no me vaya No ves que no me vaya No ves que no me vaya No ves que no me vaya CC por Antarctica Films Argentina